Marechi Piedrigal Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algún urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío La tarde es solo un laberinto Y las noches me sabe A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío La tarde es solo un laberinto Y las noches me sabe A puro dolor A puro dolor Sin ti yo estoy perdido Las tardes son un laberinto Y las noches me sabe A puro dolor Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración, tu respiración